Estamos en una cacería de brujas. Hoy le tocó a uno, mañana será el que venga y así nos estamos manejando en el periodismo alternativo. O en el periodismo que tiene ganas de ser libre y de decir lo que piensa. No se está persiguiendo al que piensa diferente. Directamente se está persiguiendo al que piensa. Y ahora me lo vas a entender. Bienvenidos amigos. El video de hoy iba a ser diferente, típico, con voz en off. Les iba a mostrar las disculpas del Chavo Fuchs, poco creíbles, ya te voy a explicar por qué. Y en un momento dije, mejor no lo subo. Porque evidentemente está molestando mucho lo que estamos haciendo. Y tengo miedo que me genere algún problema. Y a la vez digo, la verdad, prefiero morir en la batalla que vivir como un cobarde. Todo esto de lo que vengo hablando, capaz que no me entendés, tiene que ver principalmente con que a Pablo Carrosa le censuraron los dos canales. Porque se los desmonetizaron. Que es lo mismo que decirle no grabes, no subas contenido. Porque nosotros, los youtubers, los que ponemos una camarita y nos grabamos hablando en casa, vivimos de esto. Vivimos principalmente de lo que nos paga YouTube por cada video que subimos. Además de lo que ustedes donan, colaboran, que es súper gracias, que se hacen miembros. Pero vivimos de esto. Pagamos las cuentas, pagamos la casa, las expensas, lo que sea, gracias a YouTube. Que no es que paga un montón, porque yo creo que a veces en relación a las vistas que tienen los videos decís, porque no es que cada anuncio que ves nos dan la plata a nosotros, no, nos dan un porcentaje. Pero bueno, vivimos de esto. Y quiero expresar mi solidaridad y mandarle un gran abrazo a Pablo, porque realmente es insólito y es muy casual que justo después del lío con ESPN y también de que Pablo mencionó a algunos representantes, sobre todo a uno y sobre todo a un club, que no lo quiero decir porque ya me parece que está clarísimo, pero justo se metió ahí y justo lo demonetizaron. Y vivimos en esto que dicen, no, no, o mucha gente te va a decir, no tiene nada que ver. Y vivimos en la época de la casualidad en la que justo, justo uno dice algo y pasa algo. Justo, justo Gonzalo Cardoso critica a Víctor Blanco y lo corren de la pantalla. Justo, justo Pablo Ladaga criticó a Donofrio y a parte de la dirigencia de River y lo corrieron. Y además también quiero expresar mi solidaridad con Pablo Ladaga, que lo echaron de ESPN. Lo habían corrido, yo pensé que seguía ahí, lo habían frisado, le dediqué un video entero, pero no alcanzó con eso. Luego de frisarlo, lo echaron. Le voy a dedicar un video entero a todo lo que tiene que ver con el éxodo o los despidos masivos que hay, porque están echando mucha gente detrás y delante de cámara. Se ve que no le cierran los números y bueno, que paguen los perejiles, no los que se la llevan en serio. Pero la realidad es que no se puede vivir así. De hecho, algo más. Nuestro en el periodismo partidario de San Lorenzo, ayer no le dejaron entrar a la cancha a Mariano de la Fuente. Me voy a dedicar a ese tema en particular mañana en mi canal, porque creo que hoy es día para escucharlo a él, ya que va a ser un vivo y me parece que la atención la tiene que tener él y que no siempre el protagonismo tiene que ser de uno. Le pasó esto a Mariano y salgo yo. No, no. Escuchémoslo a él y mañana. Volviendo al comienzo igual, porque estamos hablando de periodistas que por uno u otro motivo tuvieron un problema. Por uno u otro motivo no pudieron trabajar. Dejaron de trabajar en el medio y ahí es donde divido. Está Pablo Ladaga o Gonzalo Cardoso que quisieron decir lo que querían, o sea que quisieron tener una opinión libre, afuera. Y después tenés, por el otro lado, los obsiders, entre comillas, los que trabajamos fuera del sistema, que tenemos esa libertad de decir lo que se nos canta, que, como obviamente no lo podés echar de laburo a Pablo Carrosa, bueno, paf, listo, te desmonetizo, te corto el chorro. Ellos le dicen así en la interna, cortale el chorro a Carrosa, a ver qué dice ahora, a ver si sube videitos todos los días. Porque no, no podés subir videos si no cobras. No es un hobby esto. Obviamente, por lo menos ahora sí lo hago personal, a mí me encanta. Yo vivo un sueño haciendo esto, pudiendo dar mi opinión, pudiendo contarles mi información. Amo que ustedes me tiren buena onda, que me saluden en la cancha, que me abracen, que me pidan fotos. Es hermoso, o sea, es un laburo soñado. Tiene mucho esfuerzo, por más de que crean que es solamente poner la cámara y hacer esto. Pero, obviamente, toma tantas horas que necesitas dedicarle atención única. De hecho, lo banco mucho, por ejemplo, a Zaro, que él rechazó la tele porque dijo que toda su atención está en el canal. Porque no saben lo que determina. Obviamente que hay muchas profesiones, mucho más importantes, claramente un médico, un profesor. Son mil veces más importantes que cualquiera de todos nosotros. Pero, más allá de eso, quiero decir que no se puede seguir así, viejo. ¿Qué quieren? Porque, ¿sabés qué es? Yo pensé mucho en hacer este video, pero digo, no me puedo quedar callado. Porque si me pasara a mí, me gustaría que pase esto también. Y, ¿entendés? Y digo, no podemos vivir con miedo. Porque también es un mensaje. Le tocó a este. La próxima sos vos. Es un mensaje para los demás también. Ojo, ojo. Así que, bueno, haremos periodismo en puntitas de pie ahora. Usando palabras cuidadosas. ¿Y qué quieren? ¿Sabés lo que quieren? Que nos transformemos en ellos. En un periodismo tibio. Que no se la juega por nada. Que no opina. Que dice lo correcto. Que quiere que un jugador le dé un like. O una nota. Y entonces no critica a nadie. Ahora los dejo con las disculpas del Chavo Fuchs. Y lo que yo pienso sobre ellas. Ay, ay, ay. Tengo tanto para decir. Les aclaro que si el Chavo Fuchs hubiera dicho. Yo tuve una expresión sobre los que hacen contenido a través de YouTube. Un poco fuera de lugar. Y realmente pido disculpas. Y no pienso eso. Listo. Para mí el tema estaba terminado. De hecho. La verdad que no voy a seguir haciendo videos de Chavo Fuchs todos los días. Pero me parecía que esto ameritaba una respuesta final. Acá termino. Listo. Yo, por lo menos personalmente. Salvo que vuelva a la carga. No le voy a decir nada más. No descarto que siga apareciendo en el canal. Porque, bueno, nos regala mucho contenido. Y hay alguien adentro de ESPN que le tiene más bronca al Chavo Fuchs que todos los youtubers juntos. Pero eso va a quedar para otro video. Pongan acá en los comentarios a ver quién es. Porque estoy seguro que lo van a adivinar. Y tengo mucha data. Ahora, yendo al tema de las disculpas. Que la verdad son disculpas muy edulcoradas y con mucho pero. Seguro alguna vez discutiste con tu pareja. Y te dijo. Sí, es verdad. Cometí este error. Pero vos, viste, que como que te la dan vuelta y terminás pidiendo perdón vos. O sea, el otro se equivocó. Pero es como que vos lo induciste al error. Entonces, acá el Chavo Fuchs primero no asume el error. Pasa parecido a lo de Julián Álvarez. Cuando dijo. No, no. Yo no me equivoqué. Guardiola lo hizo ir al Manchester City. Pero era otro el plan. Mentira. En vez de decir. La verdad me equivoqué con lo de City Torque. Dice. El que se equivocó Guardiola. Tan egocéntrico. Que piensa que Guardiola puede equivocarse más que él. Entonces, seguimos. Dice. Acá chicaneamos. Hablamos en broma. Y se tomó mal. No, no estaban chicaneando. No estaban hablando en chiste. Si vos escuchas esto y el video anterior. Te vas a dar cuenta que el tono de Fuchs es muy diferente. No era un tono de chiste. Se enoja. Levanta la voz. Dice. Yo soy profesional. A mí me pagan por esto. Me molesta bastante la mentira. Yo no le creo a Fuchs. Además, empieza a hacer aclaraciones. Que yo creo que empeoran más que ayudar. Como por ejemplo. Cuando dice que él cree. Que es profesional. Desde el momento que firma un contrato. Y se compara con los futbolistas. Porque es verdad. Capaz que no lo sabías. Cuando un jugador de fútbol. Pasa de la reserva a la primera. Y firma su primer contrato. O ni siquiera llega a la primera. Pero firma el contrato. Pasa a ser futbolista profesional. Hasta que no lo hace. No lo es. Sigue siendo amateur. Pero eso es algo que le concierne al fútbol. Si vos vas a la facultad. Y te recibís de abogado. Por más de que no ejerzas. Sos abogado. Si vos vas a la facultad. Y te recibís. De periodista. Sos periodista. Por más de que no ejerzas. O de que ejerzas. Y no te paguen. Sos profesional. Está mal usado el término. Habla de mucha ignorancia. Porque ya lo he explicado en el video anterior. Para ser abogado. No hace falta firmar un contrato. Y para ser periodista. Tampoco. Entonces. Digo. Agarra un libro. Lee. Y fíjate. Y fíjate que hace falta. Para ser periodista profesional. Entonces. La comparación con el jugador de fútbol. Me pareció sumamente desafortunada. Y también cuando habla de la posverdad. Porque ¿sabés lo que da a entender? De eso que él debate con Arcucci. De la posverdad. Y no. Que ellos dicen la verdad. Pero que las redes sociales. Los tergiversan. Los atacan. Y los hacen quedar como que no es así. Y a ver. Chavito Fuchs. Vos. Y tus compañeros. Dijeron que Scaloni. Estaba mal. Que era malo. Que era negativo. Que la selección jugaba mal. Lo hemos mostrado acá. Vos dijiste que se. Sobreestimó la victoria en la Copa América. Que fue el trampolín. Que nos transformó en campeones del mundo. Entonces. Digamos que. Mentís. O decís cosas. Con la que la mayoría de la gente. No coincide. También dijiste que Dizante no jugó de jerarquía. Podría seguir todo el día. Entonces. Vos decís muchas cosas. Que después no se cumplen. Que después no pasan. Que resulta todo lo contrario. O. Que no. Lo entiende la gente. Y sobre todo. Chavo. Lo que creo que te da más bronca. Es que vos no generás empatía en la gente. Te tienen bronca a todos. Los de Independiente. Que son tu club. Otra mentira. ¿No? Época de posverdad. Sos de Independiente. Y decís que sos de Doxud. ¿Qué me importa la posverdad? También. Te tienen bronca los de vos. En River. No podés pasar ni a 20 cuadras del Monumental. En Racing. Directamente. Yo creo que ya no lo podés mencionar. Y bueno. Si te digo las cosas que dicen de vos en San Lorenzo. No vas a poder dormir. Así que me lo guardo. Entonces. Acá no se trata de que es verdad y que no. Se trata de que vos no generás empatía en la gente. Y en general. Los youtubers. Sí. La gente nos quiere. Nos saluda por la calle. Nos pide una foto. Nos dice bien. Que bueno. Obvio que también nos putean. Pero no en la cantidad. Y en el grado. Y en la forma que lo hacen con vos. Eso es lo que te molesta. Que a uno no quieren. Y que a vos no te pueden ni ver. Y que dependés de ESPN. Porque hiciste un canal de YouTube. Y no lo suspendiste por falta de tiempo. Chavo. Lo suspendiste porque no te vio nadie. Es la verdad. No la posverdad. Nos vemos. Hasta luego. Chavo. 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 Chavo.